¿Cómo se ha movido a propósito del tema de el tema de Megan Merkel? Para allá iba, para allá iba. No, porque aquí hay un revolúo armado. Ha sido muy controversial porque ella se ha abierto digamos bastante de cómo ella se sintió cuando se casó con Harry cómo le cerraron a ella su vida privada al punto que ella no controlaba absolutamente nada. Dice que la reina ha sido un gran apoyo para ellos, se ha portado muy bien, pero el príncipe Carlos ha sido bastante difícil. El hecho, por ejemplo, que cuando ella queda embarazada el tema era de qué color iba a salir el niño. Entonces imagínate tú tener que escuchar ese tipo de comentarios y ese tipo que se iba a salir más oscuro. Ahora ella si ella no ella no dijo quién de de la toda la familia dijo eso, que hizo ese comentario. Hicieron es una relación relativamente normal porque han querido como crear tensión entre ellas dos pero yo creo que ambas están en una situación difícil ella como la esposa del futuro Rey ¿verdad? Y cualquier cosa que se diga por ejemplo se dijo que 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 Megan hizo llorar a Kate con un comentario y parece que fue todo lo contrario entonces todas esas cosas se aclararon sin embargo aparentemente la relación del príncipe Harry con su papá no está en su mejor momento. Ronaldo Luis Nazario de Lima Ronaldo como dicen anunció anunció que será padre por quinta vez pero hace once años se hizo la vasectomía lo que pasa es que el hombre acumuló una buena cantidad de espermas en un banco de espermas obviamente entonces cada vez que quiere que alguna mujer tenga un bebé con él va a hacer un retiro del cajero ¿no? Oye no es una mala técnica Oye yo pensé quizás no le ha amarrado que inteligente tú sabes ¿cómo es eso? No le ha amarrado bien a qué bonita o cuidado o sea que estamos no estamos en el clínico en el digital ¿qué te pasa? Ahora pero 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 fíjate que que Rodolfo viene diciendo se está acabando la producción entonces el hombre se adelantó años luz claro y los atrasados son ustedes no le des idea aquí a los muchachos de producción porque de pronto voy a tener que hacer algunos depósitos cuando llego a Colombia yo en una época tuve motocicleta y llegué a mi casa de madrugada entonces yo montaba la moto montaba en el en las escalinatas para acceder a la terraza y yo me iba a bajar porque yo tenía mi llave y le voy a agarro y me meto la moto y tal cuando veo que se asoma la ventana del frente de la casa la cortina se abre y aparece el rostro de una mujer que yo la miré así no la miré detenidamente pero sí vi que estaba muy demacrada Lourdes y Lourdes porque está así se levantó desgreñada dije yo esperando que me abría la puerta para yo meter la moto y nada que me abría yo esperé 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 como tres minutos y ay ¿qué pasó? me bajo de la moto la moto prendida me asomo así por la ventana entre la cortina y todo apagado todo apagado y entonces yo vine abrí la puerta metí la moto y yo tenía lo que sabemos ganas de ir al baño cierro la puerta y voy a mi esposa y ella me siente y se despierta ¿qué horas son? y yo viven acá tú no abriste la cortina de la ventana no, yo no yo no me he levantado miren a Rocha y la verdad eso quedó así agárrenlo aquí lo tengo entonces un amigo me dijo no, lo que pasa es que tú viste algo que querías ver que era que tu esposa te abriera para tú meter la moto sin tener necesidad de bajarte del asunto pero yo les digo algo o sea la cara que vi fue casi de un cadáver o sea un rostro desencajado y eso es lo que tú quieres ver eso es lo que quería ver había peleado con tu cosa no, no, no sino que yo quería verla ella digo yo o sea yo quería que me abrieran la puerta para yo no tener que bajarme abrir la reja abrir la puerta pero fue una una sensación terrible de miedo te voy a contar toda historia no voy a decir nombre no voy a decir nombre cuando viene nuestro amado equipo Junior de Barranquilla a jugar a Brasil mi teléfono no suena no para cuando recibo infinidad de llamadas y de mensajes César me traes el guaraná no me lo traigas en líquido me lo traes en polvo que guaraná es una bebida no sé si usted ha dicho que guaraná es una bebida es una fruta del Amazonas solamente existe aquí es más guaraná es el que patrocina la selección brasileña de fútbol por eso es muy es muy siempre la patrocina porque es una cosa muy auténtica muy de ellos aquí entonces la bebida guaraná patrocina la selección de fútbol de Brasil la camiseta guaraná es una bebida una gaseosa solo que la fruta la fruta esa la hacen tanto el líquido lo venden en los supermercados naturales como el polvo y el polvo lo utilizan como energizante mismo tú lo coges lo echas como si fuese azúcar en el fútbol las cosas y la gente nuestros amigos del Junior de Barranquilla muchos de ellos cuando vienen aquí me dicen que de su guaraná yo le llevo sus libritas primero la bebida después el polvo ¿cómo es la cosa? oye estoy hablando de guaraná ojo guaraná eso digo Marcela Amar ha sido noticia también sí otra vez otra vez porque parece que cuando estuvo grabando si no estoy con el Pedro del Escamoso en una escena de besos y sábana el hombre como que se se pronunció se emocionó y hasta besos de lengua y todo así que y ella quedó así toda cohibida y dice la frase lo último que dio fue quedé mal psicológicamente quedé mal a mí tomate un poquito pero ¿quién era? ¿era Pedro? no, no, no es una persona extranjera con la cual ella tuvo una novela quedó pica de culebra es más dice que hasta el hombre se emocionó tanto que hasta que se le montó encima pero no no pasó no pasó aquello pero tú eres fan de ella no, no, no lo que pasa es que ayer ayer viendo la tele una hay una entrevista que hace Martín de Francisco con esta persona y ella cuenta esto sí vaya y por eso compró un lote de vibradores ahora ella volvió a estar en los medios se armó todo este lío ustedes no me creyeron pero mira yo me quiero disculpar aquí al aire con Karina yo también tu teoría tu teoría tiene más peso esa mujer definitivamente armó el escándalo con la vibradora a propósito claro compró la balita de esa porque a Jason le llaman balita también esa era un balón la que tenía de pronto compró un cilindro ella tenía ratito que no hacía una producción y está diciendo aquí estoy yo y más controversial que nunca que no hacía que no hacía con la vida eso es lo que es lo que que no hacía y mucho que no hacía que no hacía